Buenas tardes al bastidor. Ahora están terminando de hacer la parte de lo que va a apoyar sobre el chasis con la parte motor. Claro, lo sacaron de un lugar que estaba prácticamente en el fango. Lo levantaron, o sea, había quedado nada más que el chasis y el bastidor. Bueno, con gente que en el año 60 eran los primeros o últimos artesanos tramviarios, esa gente que tiene 60, 70 años, esa gente reconstruyó en tramvías su imagen y se meca. Acordándose de memoria, porque no había plano, no había nada. ¿Alguna vez lo van a hacer circular otra vez por Plaza Italia, como hicieron hace poco? Y bueno, eso depende de los ediles. Que quieran o que no quieran. Eso depende de los ediles. O sea, las intenciones de la asociación siempre son buenas. O sea, hoy es en Plaza Italia, mañana fuera en Villurquiza o en otro lugar, si hay un cacho de vía, la parte eléctrica se arma. ¿Hay intenciones de que la hagan de parte del gobierno o no? Bueno, usted hermano había quedado bastante impresionado. Eso no significaba que dijera, no, o sea, el tema es que no tenés un lugar para dejarlo alojado a esa vanguarda de la clemencia del tiempo. No, el vandalismo no sería tanto si alguien, o sea, si está en un lugar a cuidado, pero el tema es clemencia del tiempo. No. No se cortó la dulce. No, el vandalismo no se cortó la nuevamente. Sí. Ellos estuvieron, nosotros fuimos los primeros de 31. ¿Qué tenía? Pero perdón, acceptor a alguien. La fue, que sí, que era de la vela. ¿También tenían? ¿También tenía? ¿También era? Sí. ¿De la de la 1 al 99? Y ahora vemos. Tenían dos cabeceras de milita situación de tramitaria Estaban la Urabay, estaba transporte Mateo, que hoy pasa, era el 62 de esa época No fue Mateo, 312 entre 12 No fue él, el 62 Hay algunos que fueron procesores de su profesión Empresas de tramitaria que terminaron 100 colectivos actuales Que tienen en el mundo ¿Y lo desplazas por el 61 y el 62? Bueno, lo que hoy era el 61 y el 62 Era antes 311, 312 ¿Sí? Que también fueron en esa época El 61 y se sintió como La empresa que era de la Terminal Mateo Entonces, Mateo estaba La Terminal Mateo estaba donde hoy Estaba la plazaolita Juan de Carrillo y Estrerrio Ahí era Ahí nació en todo Y después terminó siendo plaza ¿De dónde los guardaban? ¿En calle Mateo? Estaban en Mateo y Pavón ¿Dónde está la carpintería de TNC? Exacto, en el frente Es un edificio muy viejo Este era transporte Mateo Después estaba la Vail Y ahora la TNC también es que está en Carlos Calvo Y ahora está clausurada Carlos Calvo y Loria Donde guardaban todos los micros de Tata Ah Donde era la fábrica de leche la más congada Una cuadra más alta ¿Y en la región Aristóbulo del Valle no había? Enfrente Sí, en frente La 31 y la 32 La Fuerte Saavedra Y en Nazca No había una Nazca y Cervantes Sí, tenías en Nazca Después tenías una en Alvarijonte Y... Que le quedaron las vías Es una carpintería ahora también Si vos vas de Federico de la Croce A Pores Donde se cruzan las 3 avenidas Sí En la plazolita En la plaza que hicieron En Alvarijonte Y en Pores Ahí estaba la estación de Trambiegas Alvarijoma Ah ¿En Trambiegas dónde paraban en la Croce? En Casa Amarilla tenía la otra En el Hospital Arquilista ¿Tambiegas dónde paraban en la Croce? ¿Por la avenida? ¿O por la avenida de la Croce o por la avenida Corrientes? No, tenía terminales en la Croce En la avenida Corrientes Que en realidad no había una terminal y una estación ferroviaria Los tranvías entraban a la estación ferroviaria Tranquilamente podían seguir Por la misma vía de tren O sea, estaba todo encadenado Claro Y la estación esa del tren de vieja Que tiene la Croce ¿Qué funcionaba ahí? Ese pedacito que tiene la estación ferroviaria Que sería la de carga Sí Y eso es el último vestigio que lleva De la estación vieja De los tranvías De los tranvías Sí, de las dos cosas La estación ferroviaria No estaba de la misma forma como está ahora Estaba así Sobre la Croce Sobre la avenida Era como si fuera la continuidad a la avenida Corrientes La estación estaba puesta como si fuera la avenida Corrientes Sí La estación pedícola de la Croce Original No es esa Esa se hizo en los años 50 Así Paralela a la Croce Si no, era paralela a las vías De la Croce Claro, yo lo vi en el museo de la fotografía Donde hicieron toda una página ustedes Por eso no entendía cómo iban los trenes Lo que hoy ves, lo que hoy ves como hasta siempre No sé, nada que ver No, no, sí, ya lo sé Eso fue 50 en adelante Sí, aparte por el tipo de edificio que tiene Los demás los tiramos todos abajo Como siempre Bueno Todo lo vi Solo por hoy sale ¿Van a sacar los coches del subterráneo o no? Esto Esta movida se hace solamente dos o tres veces por año Ahora Supuestamente La próxima es para cuando vuelve el aniversario del subterráneo Para los primeros días de diciembre Entonces ahí se hace el concurso ¡Ajá! 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 ¡Ajá!!' Gracias. 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 ¿Cuánto tiempo habrá funcionado un carro como este? No tienen ese dato, ¿no? No hay datos ni siquiera de los que vamos a ir a la máquina. La máquina está recondicionada toda a pulmón porque no hay datos históricos. Como es la única que hay, no hay nadie que tengamos, ¿no? No hay nada, ¿no? No hay nada. ¿Qué? ¿Viste cuando tenían las cosas? ¿Ya? ¿Qué es eso? Uy, pues, ¿no? ¿Y hacen las cosas internamente? Sí. ¿No los preocupaban? No, claro. Lo que nos interesaba era que funcionara era parte estética. Sí. ¿Qué lo ocurre? ¿La escalera? ¿No para también? ¿Eh? La gente va a avanzar. 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 El modelo se llama Fabricaciones Militares. Está construido aquí en Argentina. Y tras 7 años de restauración, lo hemos podido inaugurar en el año 2000. Y desde entonces, integra la flota de 15 vellos. El paseo tiene una extensión de 2 kilómetros, aquí en Caballito, que es el centro geográfico de la ciudad. Y desde 1980 venimos realizando estos pasos. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos y sumarse a este festejo para nosotros. Muy importante. Y con él arrancamos todo esto en Caballito. Gracias. 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 Gracias.